Noticias Pemex TV Tenemos una meta para el año 2015 de 180 taxis, 80 autobuses. Dios mediante debemos estar entregando la segunda etapa de vehículos, taxis, hoy entregamos 12. Teníamos una actividad para entregarlo antes del 21 de octubre, unos 44 taxis, entregamos 12 hoy. Queremos que por lo que va muy rápido el papeleo debemos entregarlo Dios mediante. En el mes de octubre un número importante, son 180 taxis para el 2015, hemos entregado 12 hoy. Son 80 autobuses para el sector privado, hemos entregado ya 15, faltan 65 que están en los trámites respectivos. Yo creo que entre octubre y noviembre debemos haber cumplido esa meta. Tener autobuses cómodos, taxis cómodos, seguros, con sistema de vigilancia, con sistema de GPS, también radio incorporado. Hay todo un control que estamos llevando para evitar ante cualquier situación luchar contra la inseguridad. En cuanto a los vehículos también, debemos entregar la semana que viene unos 25 vehículos orinocos. Ya a la persona que se ha inscrito aquí en la Constitución Socialista del Táchira, ya los vehículos están en Cainta. Cuando nos den la autorización del Ministerio de Industria, iremos a vender a la persona que ellos nos indiquen de acuerdo al listado. De todas maneras, algo importante a destacar es que esas listas solamente son las solicitudes que han hecho en el Estado Táchira. La meta en total, gobernador, se han entregado vehículos, particulares, tractores, autobuses, taxis. Para este año, la cantidad de vehículos que se entregarán a través del Concesionario Socialista por parte de la Gobernación, ¿a cuánto asienten? Hemos entregado 600, el Ministerio nos aprobó 715, ya llegan 25 esta semana para entregar y ya están en Cainta. O sea que la meta son 715 este año, 220 tractores hemos entregado, la meta eran 190. El Ministro Iván Gil nos aprobó 18 tractores más. También en cuanto, estamos esperando también vender 100 motocicletas para el sector privado, vamos a llamarlo así. Y estamos buscando la forma de...